Manitos de arriba a todos ¡Vamos! 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 Es suficiente para amar, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón está ya por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal. Acostumbrar, no estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así. Y de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas, y yo me enamoré, todas las ilusiones, todas unas que se dejan alcanzar, no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas, jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Y tú te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberte hecho llorar. Y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas. Quiero que me hondo a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Y en una rosa estás tú Y en cada vida estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Y besando la cruz estás tú Y rezando una vacía estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Y en una rosa estás tú Y en cada vida estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Y rezando la cruz estás tú Rezando una vacía estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar De Zapalapa para el mundo Muchas gracias Muchas gracias